Mírame No te conozco, nunca te he visto Pero sabes algo Ahora que te vi allí Cuando te veo a ti Me veo a mi Cuando muchas veces Mírame Yo intenté llenar el vacío Ven, ven que yo te voy a abrazar Ven Ven Yo también me sentía como tú Yo también me sentía como tú Yo sé lo que se siente Mostrar una cara a la gente Por fuera sonreír Pero por dentro me estaba muriendo Yo sé lo que se siente Y Dios te ha visto Dios ha visto lo que nadie ve Suéltalo Suéltalo Hoy es tu día Hoy es tu día Sí Esta fe ya la vas a notar Porque Dios te pone una marca Como Dios lo hizo conmigo Dios te pone una marca Mas nunca volverá a ser el mismo Tu vida no será la misma Porque aunque intente Aunque tú luches Va a tener una voz que te va a perseguir Que te va a decir hijo que me pertenece Yo no puedo ministrarlos a todos Porque le llevo todo el tiempo Pero levante su mano Y reciba de la gloria que esté en este lugar Reciba de la gloria Reciba de lo que está aquí Déjalo 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 déj ¡Suscríbete!